¡Suscríbete al canal! 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 Ahora... Ahora lo que es la red social del momento, lo que es la actualidad, se utiliza mucho en Instagram.. ¿Y Whatsapp? Sí, bueno... El Whatsapp para mantenerse comunicado pero esto... ¿Instagram o Instagram? No, no sé qué sé yo, porque hace dije Snorkeles y casi me diversifican... Ah, pero dijo Snorkeles. No dije Snorkeles, dije Snorkeles... ¡W desayééé note ayim! ¡mmm! Y vos dijiste Mortal Kombat Vamos a hablar de otro tema Vos dijiste Mortal Kombat Yo no te dije nada Yo puedo, usted no Escúcheme una cosa Cintia Galeano, ¿qué nos trajo hoy? No me mueva la escenografía de acá A mí me pareció muy buena esta nota Es una buena noticia, 280 caracteres Sí, suma A partir de este martes ya se ha implementado esto Están haciendo las pruebas Siempre viste querer quedar ahí con un poquito más de cosas Y no llegas Con las ganas de seguir Bueno, ¿ustedes sabían que las plantas son muy inteligentes? ¿Así? Sí Tienen casi los sentidos como nosotros ¿En serio? Así que hay que cuidar las plantitas, chicos Dice que las plantas tienen 15 sentidos más que los seres humanos Explica un neurobiólogo Para que si me me preguntan, no me saco la información ¿Quién es el neurobiólogo? Para saber si podemos confiar o no Estefano Mancuso es el neurobiólogo Uno de los principales expertos en inteligencia vegetal Sobre la extraordinaria capacidad sensorial de las plantas Tienen sentidos sensoriales ¿Se viste cuando vos tocás la plantita? Sí Bueno, a ella le gusta ¿Viste cuando el sol le da la planta que se abre? Se eriza la piedra Se le eriza la piedra la planta Que florece Dice, las plantas son un reino subestimado en su inteligencia Víctimas de nuestra visión antropomórfica de la realidad No solo son la pieza fundamental de la cadena de vida de la tierra Por supuesto porque nos da oxígeno y muchas cosas más Al producir el oxígeno que vitaliza a los animales Son también seres sumamente perspicaces y sutiles Dice que en una reciente entrevista en un diario chileno Este neurobiólogo Estefano Mancuso Que es de la Universidad de Florencia Fundador también del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal Explica que, de hecho, la ciencia ha demostrado Que las plantas tienen los mismos cinco sentidos que los seres humanos Y unas quince adicionales Entre las capacidades hipersensoriales Las plantas se encuentran la percepción de cambios eléctricos El campo magnético El gradiente químico La presencia de patógenos Y otros más Este señor aclara que las plantas Tienen nuestros cinco sentidos Y quince más Tremendo No tienen ojos y oídos como nosotros Pero perciben todas las gradaciones De la luz y las vibraciones sonoras Además, las plantas entre ellas Se comunican entre sí Y son capaces de manipular a otras especies Para su beneficio O sea, claro Ellas atraen a otras plantitas Y a otros ¿Hablan entre las plantas? Por supuesto Claro que sí Pero escuchá Dice que atraen a otras especies O sea, que atraen a los bichitos De alguna forma Ah, mirá Para su beneficio Y claro, para comérselos Para alimentarse Se le atrae una planta Escuchá Se comunican con otras plantas De la misma especie A través de moléculas químicas volátiles ¿Sí? ¿Entendés? O sea, las moléculas que me gustan en el aire ¿Sí? En el aire Hacen que caiga sobre las otras plantitas Y se comunican Muy bien Tremendo Excelente Qué buena noticia Fuertes y aplausos por esa noticia Perdón, perdón Me dormí, me dormí Ay, buenísimo Bien, nada Buenísimo Nada, salí No, se lo crees No se lo crees Che, por favor Háganme, por favor Tienen otra noticia Rapidito Porque tenemos invitados, chicos Por favor Yo tengo una más Yo tengo una más Cuéntemela Y es La respuesta argenta Ante la reventa de entradas ¿No? El ingenio argento ¿Existe la reventa de entradas? No Manzana Si no, miren Ya se habían puesto a la venta Y en tan solo minutos Estaban todas agotadas Para ir a ver a la Argentina Frente a Perú Y de golpe y porrazo Como quien no quiere la cosa Empezaron a salir esto Mirá La pisera a 3.000 pesos 3.000 pesos 3.000 pesos Viene un regalo Una entrada para ver a Argentina En la asignatoria Es buenísima Es buenísima Y dentro de las cosas que hay Aparecieron Algunos bolígrafos Que llegaron a costar Hasta 3.000, 4.000 pesos 6.500 pesos Son caros Son hermosos Bueno Al parecer Ahora sí Escriben muy bien Duran toda la vida Claro Olvidate Esas son lapiceras Son lapiceras Te morís escribiendo con esa lapicera Olvidate No, no, no Así que empezaron a vender Un montón de cosas Un tipo que vendía telas A 5.500 pesos Venía de regalo Obviamente Con el dibujito de la cancha Acá tenés los colores En Argentina no me falta esto Bueno Lo cierto A todo esto Es que existe una pena Empezaron a investigar Iniciaron investigaciones Y existe una pena Según el artículo 93 Del código contravencional Que aquellas personas Que revendan Una o más entradas Para el espectáculo De carácter masivo Van presas Van presas Solo por 10 días Y tienen una multa Entre 2.000 A 30.000 pesos Con todas las entradas Que vendieron Los flacos Saben como la garpan de una Eso es lo que voy Imaginate La pena Aunque puede pasar Que manden en cana Uno que revende 2 entradas Cuando tenemos Yo lo dudo Los políticos Se roban el país Y no va ninguno preso Vamos Sí Bueno Lo cierto es que Ahí vimos El ingenio argento Para ir vendiendo Las entradas Que los hay Los hay Excelente Están llegando Nuestros invitados Sí No hay gente Que está esperando ya Cintia Caliano La última La última Esta es la casa Esta es la casa más grande Del árbol Te traje la casa más grande Del árbol Está en Tennis Estados Unidos La hizo un señor Según él Por un llamado de Dios Dice que la construyó Así lo definió Su constructor Horas Burgess Y terminó Terminó 15 años En 15 años Terminó de construirla ¿Cuándo? En 15 años ¿15 años? Sí La construcción Es de 4 pisos Es soportada Por 6 árboles Y para su construcción Se emplearon Más de 250.000 clavos ¿Qué te parece? Dice que Tiene varias alas lindas Adentro Grandes Amplias Y que además Tiene un campanario Arriba de todo Tremendo Dice que La llaman La casa del ministro Está en Crossfield Tenéis Tinnis ¿Cómo se dice? Sí Sí, sí Por ahí es Tinnis Tinnis ¿Cómo me va a tratar de decirte? ¿Tinnis o no tenés? No Tinnis Sí, cierto El detalle que nos tira Eso me pasa porque hace días Que no voy a limpiar El detalle que nos tira Un camarógrafo a Pablito Dice que parecía A la escenografía nuestra Mirá Sí, todo hecho con pales Es verdad Bueno, dice que Dice que la casa Está llena de descripciones De los turistas Que van a visitarla Que le ponen cositas lindas Que yo firman Pero que hace poco Se clausuró Por una cuestión De que los bomberos Tenían miedo Que el lugar Se pudiera incendiar Claro Con toda la gente adentro Pero Dice que recientemente Se firmó una petición Para que se rehabilite Esta magnífica construcción Bueno, cuando se rehabilite Avíseme La vamos a ir a Vamos a ir a verla Vamos a ir a tener Nos levantamos Nos levantamos Por favor A la una A las dos Y a las tres Nos levantamos buscando El primer corte Porque ya tenemos los invitados En el segundo bloque Vamos a tener música ¿Me estoy preguntando? Sí ¿Quién viene En el segundo bloque? Viene Karina Valdés Y Dani Piñero Que va a estar tocando Su música Y contándonos Unas cositas ¿Sabes qué? Estuve chequeando La rutina Y me pareció Que falta una noticia Parbel Estoy viendo la tapa deportiva Y hay algo Que no se destacó Muy importante Que hoy es el día Internacional Del hincha de River Hoy es el día Internacional Del hincha de River Y además A la mañana Y además Hablemos un poco De la Copa Argentina Ayer se jugó Una nueva edición De la Copa Argentina Manuel Valdivia Una canallada Lo de anoche Una canallada Lo de anoche ¿Cómo pueden hacer eso? Son una murga Y se dicen Hablan que son En Barcelona Son una murga Fuera Fuera Sigan jugando Por campeonatos chicos Y la siguen viendo Por Fox y por Tyson Por las dos Manuel Valdivia Hoy estuvo hablando De eso en la mañana Manuel ¿Qué sabe pudo? Bueno pero dijo Él si lo dijo No creo que te quejas Que nadie lo dice Nos vamos a un corte Porque en el próximo Lo que se viene Karina Valdez Como dijo él Tenemos música en vivo Corte chiquitito Con la selfie Nos vamos Y enseguida Venimos con mucho más Esta tarde Segunda temporada Acá en la pantalla De la televisión pública ¡Corte y venimos! No te cuido Solo adentro Afuera Te desbarata el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro No te cuido No te cuido No te cuido Gracias.